Radio Grito, WGDL mil doscientos AM, Pilares, W227DR noventa y tres punto tres FM, Aguadilla, y WZET noventa y dos punto uno FM, HD cuatro, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Hoy día, la tecnología facilita muchas cosas, y como todo está al alcance de tus dedos, ahora también llega al radio de tu carro. Se llama HD, High Definition, o sea, alta definición, y lo único que tienes que hacer es verificar si el radio de tu auto la tiene. Es sencillo, si ves las letras HD en tu pantalla, la tienes. Ahora, solo tienes que programarla, sintoniza el noventa y dos punto uno FM, y notarás los puntos uno, dos, tres, cuatro. En el punto uno, disfrutarás de Mix, en el punto dos, gozarás con Fresh, en el punto tres, enamórate con Romance, y en el punto cuatro, infórmate con Radio Grito. Ah, y la calidad de sonido será espectacular. ¿Qué esperas? ¡Conéctate ya! Esta emisora, sus sueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. El Pocillo Mañanero, un programa distinto a los demás, refrescante, información seria y actualizada, con entrevistas, las noticias del momento, además, el informe del tiempo. Ya con ustedes, Jackie. Esto es El Pocillo Mañanero, con Taza Hermano. Y Henry. Buenos días, para nuestros amigos, bienvenido a la edición de hoy. El Pocillo Mañanero, a través de 93.3 FM, 1200 AM, y nuestro TV online en Facebook. Mira, y entramos bailando salsita, eso es. Este es El Pocillo Mañanero, ya con Taza Hermano. ¿Quién no tiene agua? Esa es, wow, ya alzaron la mano por ahí. Y eso es la orden del día. Compadezco a todos. Espero que esta mañana podamos volver a localizar a Eric, el ingeniero, Eric Rosa, de acueducto. Así que vamos a hacer esa gestión. Cuando aquí pueda, Grace, vamos a estar llamando a Wanda de acueducto. Mientras tanto, cosas importantes, de suma importancia, pasan hoy a eso de las 10 de la mañana. Y yo voy a empezar con esto. Buenos días a todos los que ya se están levantando. En la 93.3 FM, la 1200 AM. Recuerda que en nuestras ondas radiales no tan solo me puedes escuchar en el radio, en tu casa, sino también vía internet. Y que estoy en todas las plataformas de redes sociales. Bajo Lunair Studio, TikTok, Twitter, Instagram. Nos puedes dejar el mensaje. Que con mucho gusto te vamos a estar ayudando. Si es un problema en tu sector, en cualquier de los pueblos de Puerto Rico, pues sabe que tiene que comunicarse con nosotros porque estamos bien pegados aquí con nosotros desde el segundo piso en el Shopping Plaza. Mira, tengo conmigo en línea, y ya vamos a ponerlo en pantalla si te estás conectando, al doctor Víctor Huérfano. ¿Y eso por qué? Es que no se debe de asustar, pero sí debe de estar preparado y preparada. Porque a las 10 de la mañana, doctor, bienvenido al Pocillo Mañanero como siempre. Este es su programa. ¿Cómo está? Y después nos tomamos el café allá en la estación. Claro que sí, doctor. Siempre muy contenta por el trabajo que ustedes realizan. Realmente ustedes son un equipo que son sumamente necesarios. Y que este tipo de entrenamientos que se da una o dos veces al año, siempre cada ciudadano en todo Puerto Rico se debe de unir. Pero quién mejor que usted, que pueda explicarnos qué va a estar sucediendo, quién es la agencia, qué se nos une, y cuánto, ¿verdad, equipo? Y si esto va hacia todo Puerto Rico o solamente para ciertos sectores. Sí, pues mira, a las 10 de la mañana, como ya lo informaste, vamos a estar dando inicio al ejercicio de Tsunamis Caribe Wave. Y es bien importante la gente que así nos entienda. Sabes que es un ejercicio. Se va a estar activando el sistema de emergencias de la isla en todos sus diferentes canales de comunicaciones. Va a estar el EAS, se va a estar activando en las estaciones de radio, en la televisión. Y por los teléfonos celulares también. Se consiguió el permiso para la emisión del mensaje a través de los teléfonos celulares. Así que pendientes, que es un ejercicio, que la gente no se nos preocupe, que sea de una situación real, ¿no? A las 10 de la mañana entonces comenzamos el simulacro. Este año se va a estar trabajando un escenario que sería una erupción volcánica en las Antillas Menores, simulado por supuesto. Y eso entonces generaría un tsunami que puede afectar a Puerto Rico una hora y media, más o menos, después de que ocurra el evento. Entonces, a las 10 y 10 de la mañana se va a estar emitiendo el mensaje, el sistema de alerta se va a estar activando. Así que, por favor, a la población que nos está escuchando, inscríbanse al ejercicio, todavía tenemos tiempo. Y déjennos saber si el mensaje llega. Si no llega, también es importante que nos lo dejen saber porque hay que tomar las medidas remediales. En este caso, donde el evento es lejano, pues no sé, aquí en la isla no se sentirían nada. A diferencia de un evento local que, por supuesto, que se va a sentir. En este caso, pues no, la gente está en sus actividades diarias y no sentirían absolutamente nada realmente, pues es lejos. Sin embargo, podríamos sí recibir el impacto de la ola y por eso es importante entonces que la tecnología, en este caso, pues nos ayude y le podamos llevar un mensaje a la población más cerca de lo que está ocurriendo. Así que, por eso es importante este escenario. ¿Se unen otros centros de red sísmica con nosotros acá en Puerto Rico y ustedes? Pues mira, el ejercicio, esto viene organizado y coordinado por la UNESCO. No es solamente de Puerto Rico, las Islas Virgen, es todo el Caribe que va a estar ejercitando su plan regional. Cada país, cada estado, cada territorio aquí del Caribe, que son 48, por ahí más o menos, van a estar realizando sus ejercicios, dependiendo, ¿no? Algunos países harán más actividades, como por ejemplo, las Islas Francesas, ellos van a estar haciendo desalojos masivos. Otros estarán realizando ejercicios de mesa, otros ejercicios funcionales. En el caso de Puerto Rico, pues cada municipio ha tomado su determinación del tipo de participación que quiera hacer. Mayagüez, por ejemplo, vamos a tener ambos. Vamos a tener desde ejercicios de mesa hasta desalojos. Va a haber una actividad aquí en el Estadio Centroamericano, por ejemplo, en la urbanización San José. Y, por supuesto, las agencias del COE, la Manejo de Emergencias, todas las agencias que están involucradas en la primera respuesta, pues van a estar activas y van a estar realizando el ejercicio. Perfecto. Quiere decir que las escuelas, las universidades y también institutos privados deberían de estar, ¿verdad?, atentos a este ejercicio que nos competa a todos, incluso hasta los alcaldes de estos 78 pueblos, ¿no? Pues mira, sí, el objetivo primario es alcanzar a los cuarenta y seis municipios tsunami-ready, que son todos los cuarenta y cuatro costeros en adición de Bayamón y Canóvanas, que aunque no son costeros, pero son tsunami-ready. Ya municipios del interior, pues sí, por supuesto que si desean participar y se recomienda que participen, porque la isla es pequeña y la distancia realmente entre el centro y la zona costera no es mucha. Y uno mismo puede estar en un pasadilla, puede estar trabajando, ¿por qué no?, en la zona baja, en la zona costera y entonces es necesario conocer que toda la isla debería conocer el protocolo y conocer los mensajes que se emiten y conocer cómo es que funciona el sistema de emergencia en caso de una activación por tsunami. Así que sí se recomienda que haya participación de toda la isla, aunque el objetivo primario pues son los municipios tsunami-ready. Perfecto, porque a las diez de la mañana vamos a estar pendientes y suena ese sistema de emergencia en los medios de comunicación, ya usted sabe que esto simplemente es un escenario, ¿verdad?, de aproximadamente una hora y media que llega a esa ola, a ese tsunami, acá a Puerto Rico. ¿Cierto, doctor? Bueno, eso es correcto, sí, aunque el ejercicio va a durar hasta la tarde, pero lo importante sería el primer mensaje para el aviso de tsunami, que ese es el mensaje que va a estar circulando por el sistema de emergencia. Ya después, pues nosotros seguimos haciendo nuestra práctica de comunicaciones de manera interna y esto va a durar hasta eso de las cuatro, por ahí cuatro y media de la tarde. Así que si hubiese durante el día algún mensaje también que aparezca, pues ya saben que es parte del ejercicio de tsunamis, pero en especial nos interesa que presten bastante atención al lapso de tiempo entre las diez y diez con diez de la mañana, que es cuando se va a evaluar el sistema de emergencia. Perfecto, así que búscanos también en la página de la red sísmica, acá en Puerto Rico, para que tengas toda la data, imagino que también debe de tener información en estos momentos y que usted también pueda cooperar y escribir, mira, si participamos, mira, no, yo pienso esto, sugiero tal, eso sería, hoy sería un buen momento, ¿verdad?, para escribir y enviar mensajes, tanto de apoyo como de sugerencias, doctor. Eso es correcto, mira, tan pronto te inscribas en la página oficial que es tsunamison.org o a través de la página de la red sísmica, se le va a la tarde, se le va a dar la oportunidad, ¿verdad?, de que comparta con nosotros sus comentarios, sus experiencias, por qué no, sus anécdotas y también alguna sugerencia. Esto está, este protocolo precisamente se ejercita para eso, porque lo que nos interesa es que el mensaje que le llega a la población, pues es un mensaje claro y un mensaje conciso de la situación que esté ocurriendo. Así que, bienvenidos sean al ejercicio, participen y déjenos saber sus comentarios al final de la tarde. Perfecto, bueno, doctor Víctor Huérfano, director y físico acá en la red sísmica y la única acá en Puerto Rico, así que vamos a estar practicando hoy a las 10 de la mañana, invitamos a todo el público y si estás en tu casa y mira, estás en la edad de oro y estás retirado, también practica desde tu casa, desde tu hogar, centros de envejecientes, hospitales, escuelas, es necesario y los alcaldes, obviamente con su equipo de trabajo, así que esto no viene mal. Gracias, doctor Víctor Huérfano, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias a ti, Jackie, un saludo para todos los que nos escuchan y recuerde, sigan la voz del ejercicio del día de hoy. Claro que sí, gracias. Bueno, que pase buen día. Esto, ya prácticamente a las 8 y 15 de la mañana, estoy comenzando este programazo, el Pocillo Mañanero, hoy vamos a tener ya mismo, en los próximos minutos, al alcalde del pueblo de Moca. Así que siéntese, empiece a escribir, busque en nuestra página, si nos está escuchando, en Ondas Radiales, la 93.3 FM o en la 92.1 HD, Canal 4. Recuerda que también estoy en nuestra página de Lunaire Studios, para que tú le des compartir y te suscribas en nuestro canal de YouTube y puedas ver todas estas entrevistas. Gracias a esta cápsula informativa de Natural GIF, puedes comunicarte a Natural GIF, al 787-245-5446, ya desde las 10 de la mañana, puedes hacer tu cita para esa sueroterapia, de vitamina C o de multivitaminas. Perdón. Si estás, falta de vitamina D, de vitamina B12 y todavía no te has verificado, no te has evaluado con un médico de cabecera, recuerda que en Natural GIF te vamos a estar ayudando con ese médico generalista y esa enfermera, con más de 20 años, brindándote un servicio de calidad. Así que solamente tienes que llamar al 787-245-5446, para que desde ya hagas tu espacio, reserves tu espacio para ti, para tu mami y mira, te atiendas con esa vitamina C que te va a estar ayudando y aliviando con todos esos dolores musculares, si eres paciente cardíaco, de asma, fibromialgia, artritis, dolores musculares, diabetes, prediabetes, entre otros. Solamente tienes que llamar, recuerda que el doctor Francisco Morales Recio, te va a estar ayudando en esa evaluación médica y orientándote junto al equipo de trabajo. 787-245-5446. Voy a la primera pausa y regreso con el alcalde de Moca, como lo conocen, Beto. Mira, el vertedero, ese es mi tema principal, tenemos muchas cosas que hablar. Llama, si tienes alguna duda, al 787-897-1200. Regresamos. Regresamos en breve con El Posillo Mañanero a través de 93.3 GPM, 1200 AM y nuestro TV online en Facebook. Celebramos el mes de la mujer, celebramos la primavera y celebramos con Crespo Gas. Ya yo tengo mi lista ready, estufa de gas, hornillas, tanque de 60, de 100. Y recuerda que también visitamos tu negocio en Crespo Gas, la planta embotelladora del oeste. Te espera, 787-826-0186. Crespo Gas, con más fuerza que nunca. Siempre contigo. Ay, ya me toca cambiar el aceite y filtro al carro. Guau, me pasé. Qué bueno que en Añasco está Island Loop. A la vez que cambio el aceite y filtro, ya le cacheteo el lavado. Aprovecha el martes para damas y los miércoles para caballeros. El lavado se va a 50% de descuento. Y que no se te olvide, también con mecánica liviana, todos los días en Island Loop, en la carretera número 2, en Añasco, la marginal de Don Frappé. 787-826-1144. Estás buscando un centro de rayos X de confianza rápido, con la disponibilidad inmediata. Paraná Imaging Center ofrece sus servicios de rayos X, estudio músculo esqueletal, sonografía general, sonografía vascular, sonografía obstétrica y otros servicios. Abrimos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Los sábados, de 8 a 12 del mediodía. Paraná Imaging Center, frente al correo en Añasco, con amplio estacionamiento. Y aceptamos la mayoría de los planes médicos. 787-424-9369. ¿Qué le dijo un oído a otro oído? Tengo sueño. Está mal, nosotros nunca dormimos. Así es, el oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Pero si tú sientes que tienes un grillo en tus oídos, eso puede ser pinitus, una condición que puede ser atendida por el Dr. Juan Figueroa en Audiology Clinics of Puerto Rico. Si estás perdiendo audición, sientes desbalance, fértigo o confundes sonidos y palabras, es momento de ver al Dr. Juan Figueroa, único en Puerto Rico en tratar pinitus. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el HN1, el dengue hemorrágico, y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural GIF estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural GIF, un concepto de prevención para tu salud, utilizando nuevas técnicas como el supersuero de vitaminas. Natural GIF, localizado en las instalaciones del Dr. Francisco Javier Morales en Añasco, oficina número 3, frente a la iglesia Catacumbas, carretera 402, a 2 minutos de la número 2, en Barrio Quebrada Larga, Añasco. El Dr. Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud. Y usted puede llamar ahora al 787-245-5446, Natural GIF, regalo de la naturaleza. De hecho, Gómez Riludo, estás de hecho. Con taza en mano, así es, el posible mañanero. A través de 93.3 FM, 1200 AM y nuestro TV online en Facebook. Y recuerda que estoy en la 93.3 FM y en la 1200 AM, Guadilla, Moca, San Sebastián, Aguada, Rincón. Oye, mira que mucha gente de Rincón nos sintoniza bien temprano en la mañana y se dan ese cafecito conmigo, Ángel. Bebo, ¿verdad? Beto. Beto. Beto, y es el alcalde de Moca. Yo le llamo a Beto desde mucho tiempo porque así todo el mundo te conoce, pero tu nombre es Ángel, ¿no? Correcto, mi nombre es Ángel, pero si preguntan el barco por Ángel te van a llevar a todas las casas. La última casa que va a llegar va a ser la mía. Pues por Beto, desde pequeño me conocen por ese sobrenombre. Ok, de Moca toda la vida. Sí, correcto, del barco de Aceituna de Moca. ¿Y usted se dedicaba a ser policía? Anteriormente sí, fungí en la Policía de Puerto Rico por 22 años aproximadamente, ostentaba el jango de teniente primero, así que he servido al público por muchos años trabajando por nuestra gente. Bueno, pues te damos la bienvenida hoy por primera vez que hace tiempito no te tengo en los radio oyentes, ¿verdad? ¿Hace como cuánto? Sí, llevábamos ya como cuatro o cinco meses que no teníamos una interacción. Todavía ha sido mediante llamada telefónica, hoy pues estamos aquí en el estudio. Sí, qué bueno, me alegra mucho porque tengo personas preocupadas. Yo soy proambiente, yo siempre se lo he dicho a usted. Ya ve que hay muchas plantitas aquí. Sí, pero es preocupante lo que pasa en Puerto Rico. Voy a empezar, ya que el alcalde trabajaba en el área de la policía, voy a empezar por el tema de la corrupción. Después seguimos con el tema del vertedero, las carreteras, aprovechando que el alcalde está aquí. ¿Qué piensas de lo que está sucediendo con el exalcalde Ángel Pérez? Bueno. Que ya salió culpable. Sí, en el día de ayer pues se tuvo el veredicto. Esto es lamentable. Sabes que por muchos años pues han sido muchos los políticos que se han visto envueltos en casos de corrupción. El pueblo nos da una confianza de servir y nuestros principios, nuestros valores entiendo que van por encima de cualquier expresión política, de cualquier soborno. Así que hubo un jurado que valió una prueba, emitió ese veredicto de ocupidad y lamentablemente pues tiene el señor Ángel Pérez que cumplir con la sociedad ante los actos cometidos. Así que esperamos que esto sea de ejemplo para los políticos que estamos actualmente en las distintas posiciones. El que le falle a la confianza del pueblo es lo que le espera en la cárcel, ¿sabes? A la larga y la corta. Y ahora se va a estar hablando de algo nuevo que van a estar tratando de implementar y es una ley donde no se acepte cachimiro, como dicen en la calle, ese cach a lo que son las candidaturas políticas y que tengan ya nombre y apellido, me imagino yo que un cheque. ¿Qué piensa de eso? No, obvio. El que lo vaya a hacer bien, lo va a hacer bien desde el principio con las reglas que establezca el control electoral. Así que esperamos que esto sea un ejemplo más y no se quede en el aire y que continúe ocurriendo distintos casos. Sabemos que hay investigaciones que están abiertas, están pendientes aún, relacionadas a este mismo esquema de Santa María, un señor de asfalto, de recogido de desperdicios sólidos. Así que... ¿Y en Moca? ¿Usted duerme tranquilo? ¿Puede dormir tranquilo? Las pocas horas que duermo, le garantizo que las duermo tranquilo. ¿No tenemos que preocuparnos por este tipo de corrupciones? No, pueden estar completamente seguros. Mi formación, sabe, 22 años y medio en la Policía de Puerto Rico y he sido bien cuidadoso. Y la persona sabe que el que vaya con algún tipo de sobole a la señora persona, quien va a hacer la acción correspondiente y llevarlo a la de esas pertinentes va a ser este servidor. Siempre se queda lo de policía también, porque el policía desarrolla la malicia. Eso está en la sangre, como se dice. A veces cuando estoy transcurriendo por cualquier vía veo alguna intervención de algún compañero y muchas veces me detengo hasta que ese compañero culmina la intervención. Así que eso de la policía se queda en la sangre, eso nace. Siempre me gustó esa parte del long form, así que papá Dios me dio el privilegio de estar en la policía, parte de mi formación como ser humano. Y hoy me ha dado el privilegio de servirle a mi pueblo de Moca como alcalde. ¿Y cómo te sientes ahora con esta nueva etapa de ser alcalde? Bueno, una etapa... La parte política que también hay que estar haciendo. Así que es un complemento, pero cuando a uno le gusta lo que hace, lo menos que son 12, 14 horas diarias que estamos, como se dice en el fin, luego de las 4 y media, 5 de la tarde, nos vamos al campo a ver y supervisar los distintos trabajos que se están realizando. Así que es un compromiso que hicimos. ¿Cuántos sectores tiene el pueblo de Moca? Perdona, que te vuelva a preguntar. Son 12 bajos. Son 12 bajos que tenemos. Bastante montañosos, altos. Estos sectores, ¿cómo se encuentran en estos momentos? Ya que me estás diciendo que están trabajando en alguna de las áreas. Bueno, hemos iniciado desde que comenzamos nuestra administración a trabajar en los caminos municipales, que sabemos que la gran mayoría están en condiciones donde necesitan, como le llamamos, el preciado oro negro, el asfalto. Hemos iniciado trabajo prácticamente en casi todos los barrios. Actualmente nos encontramos en el barrio Rocha y Cerro Gordo. ¿Cuánto de población hay en esa área? Nuestro municipio tiene alrededor de 35, 36 mil habitantes. Hubo, sí, una merma comparativa con el censo anterior. Todos sabemos que la situación de la pandemia, los huracanes, muchas personas se movieron al exterior o a otros municipios. Pero, no en pesar de eso, vamos a continuar haciendo el trabajo en las distintas comunidades. Luego del barrio Rocha nos vamos a mover al barrio Plata, barrio Voladora, barrio María y nuevamente barrio Cuchilla, barrio Pueblo. ¿Qué se trabaja en todo eso? Trabajos de asfalto, trabajos de cunetones, trabajos de deslizamiento ocurridos del paso del huracán María. Hemos visto que ahora pues están llegando los fondos, están asignándose las distintas partidas. Los ingenieros están culminando con sus trabajos de diseño para proceder a las distintas subastas de las construcciones de estas áreas. ¿Mucho dinero ha llegado? Sí, tenemos mucho dinero. Adicionalmente pues también es una burocracia el desembolso de fondos y cómo todo ese proceso administrativo con FEMA y con el TRE para poder realizar los trabajos small projects o los large projects. Pero estamos enfocados y esperamos que durante este año se logre subastar bastante de esos proyectos para el beneficio de nuestra gente. Ok, ¿y la caja del municipio? ¿Está bien o está negativo? No, estamos bien en eso. Muchos me dicen que soy medio maceta, pero mi responsabilidad es administrar lo que es el erario público, lo que es verdaderamente necesario. Y lo que no, pues buscamos distintas alternativas. Hemos hecho alianzas con muchas entidades sin fines de lucro, personal cívico, para juntos llevar distintas actividades, hacer distintos trabajos y que sea menos honoroso en los gastos del municipio para beneficio de toda nuestra gente. Y esas entidades sin fines de lucro, ¿está consciente y consta de que no son personas truqueras, verdad, o que no se les dé el dinero apropiado a esa corporación para la meta final y firme? ¿Cómo es que ha pasado? Y esto ha sonado mucho, yo lo he traído a colación, así que es mi deber y responsabilidad preguntar, porque si no me van a decir, Jackie, pero... Y porque tú no le preguntaste tantos detalles al alcalde y lo pasaste, ¿no? Pues usted explique. No, claro. ¿Estamos bien en esas organizaciones? Están disponibles en esas organizaciones con sus libros para que sean auditados, verificados. ¿Consta que las personas tienen la capacidad de poder manejar ese dinero que se aprueba? De que está con sus andamiajes, todo su equipo, siempre nos mantenemos en comunicación, es algo que nosotros también pues lo supervisamos de mano a mano, que ese dinero llegue donde tiene que llegar. Así que estamos, como les mencioné, trabajando. Tenemos cuatro proyectos de lo que es los fondos de City Rehabilitation, que son los que van dirigidos al casco urbano. ¿Y eso qué van a hacer con esos cuatro? Son cuatro proyectos que tenemos. Dentro de esos cuatro proyectos ya todos están en la etapa de diseño, ya fueron adjudicados. Tenemos la remodelación de la plaza pública. La plaza pública pues tiene una serie de deficiencias, desniveles a consecuencia del tiempo donde pues muchas personas han sufrido caídas, con lesiones, lo cual pues ha sido un incremento en la póliza del seguro. Y viendo esa necesidad pues aprovechamos estos fondos para arreglar y remodelar nuestra plaza pública. Tenemos la construcción de un edificio cual va a llamar Moca Vive, es un edificio multiuso, donde alberga sobre 400, 350 personas sentadas y sobre 600 personas tipo butaca, donde va a tener unos salones, los cuales van a ser utilizados para practicar distintos deportes que pueden ser indoor. La confección de una plazoleta y estacionamiento que va a ser ese complemento a ese edificio. Y por último, la remodelación del parque de la Moca. Ah, del parque también. Canchas y parque en total. ¿Tienen un número o no? Bueno, todos los barrios cuentan con sus canchas. Hay unas que a través del paso del huracán pues tuvieron unos daños. Ya estamos en ese proceso de próximamente sacar las distintas subastas para mejorar estas facilidades. Y así vamos a continuar lo que yo diríamos más o menos ya dos, tres meses van a estar saliendo todas estas subastas. Así que mediados de año, finales y principios del otro va a estar en nuestro pueblo, en cada uno de los doce barrios, distintas construcciones para beneficiar a nuestra gente. Vamos a comenzar ahora un programa de remodelación, pintura, baño, puertas, cocina de todos los centros comunales para ponerlos en las óptimas condiciones para que nuestra gente tenga esas facilidades en condiciones para el disfrute de las distintas actividades que se celebran. Y ya que estamos poniendo todo esto al día y nos fuimos por el área de los niños, todavía no hemos llegado a otros temas de ingenio como el vertedero, pero mira, el tema de los niños es tan importante como cualquier otro y hay que darle prioridad. Así que voy a preguntarle ahora al alcalde, ¿de las escuelas? ¿Las columnas cortas ya están arregladas? ¿Ha tenido que invertir? ¿Ha fisaportado bien con usted? ¿Han tenido buena comunicación? Pues sí, ya los trabajos de columna corta se realizaron en las escuelas que tenían esa deficiencia. ¿Cuántas escuelas? Eran tres escuelas que estaban realizándose esos trabajos. También ya han comenzado trabajos de pintura y mejora en la Escuela Adolfo Babilonia del Pueblo. Yo en el día de ayer di una ronda por el sector y estaba ya una compañía haciendo los trabajos de remodelación, pintura en esa escuela, que era uno de los llamados que le estábamos haciendo a edificios públicos, ya que la escuela llevaba un tiempito sin acondicionamiento. Gracias a Dios ya comenzaron los trabajos. Es una de las escuelas que también es considerada como refugio. Y ante la proximidad de la temporada de huracanes, necesitamos que la escuela esté en condiciones para, en caso de que surja algún evento que esperamos en Papadio. Esa es la que queda cerca del Hospital San Carlos, ¿verdad? Esa es la que queda al lado, al costado de la Iglesia Católica. Es la escuela elemental, pero una de las escuelas donde más alumnos tenemos y esperamos que próximamente culminen esos trabajos de mejoramiento a esa escuela. Y estoy hablando con el alcalde de Moca. Para las personas que se están conectando a esta hora de la mañana, este es el Pocillo Mañanero y estoy en la 93.3 FM. Recuerda que me puedes sintonizar y que esta entrevista la puedes escuchar, mira, así sea a las 2 de la mañana. Así que si no puedes dormir y quieres escuchar varias de las entrevistas, tú nos buscas en nuestro canal de YouTube o en las páginas de redes sociales Facebook, TikTok, Twitter, Instagram. Y te enteras de todo lo que estamos aquí haciendo en el segundo piso Shopping Plaza, en esta agencia, que recuerda que es para ayudarte a ti. Si necesitas hacer ese programa de radio o hacer una producción entera, pues aquí es que tienes que llegarle. Bueno, alcalde, seguimos con esta data. Y en deportes, ya hablamos de las escuelas, los niños visitan las escuelas normal, ¿verdad? Sí. Sí, hay escuelas y no es que se van por internet para su casa ni nada por el estilo. No, no, todas las escuelas están en funcionamiento normal, así que siempre nos mantenemos en comunicación con los distintos directores. De igual manera, nos ayudamos. ¿Comunicación con la senadora Ada García? ¿Cómo es? ¿Con las senadoras del área? Hasta el día de hoy, con ambas senadoras y el representante Jesse Cortés, que cubre el barrio Sejo Gordo y Plata de nuestro pueblo, y el representante Wilson Román, una comunicación excelente. Hemos podido solicitarles distintas ayudas, las cuales han estado asignando fondos para distintos proyectos y para distintas mejoras a facilidades. Y de igual manera, pues el gobernador también ha sido un facilitador para cada uno de los municipios. Entendemos que cree mucho en lo que es el trabajo que hacen los municipios, así que esperamos. ¿Ha hecho buen trabajo el gobernador, que usted entiende? Sí, el gobernador ha hecho un gran trabajo. Sabemos la situación en la cual se ha encontrado el país. Ha estado buscando la manera de mover ese dinero que ha estado llegando ante el paso del huracán. En los que estamos aquí sabemos el problema de la burocracia, que es trabajar con FEMA, y sabemos que el gobernador está poniendo todo su empeño, buscando distintas alternativas, para que entonces ese dinero llegue lo más fácil y lo más accesible a los municipios. Y me consta de que ha estado trabajando, al igual que la comisionada residente, Jennifer González, allá en Washington, buscando distintas alternativas, buscando fondos para cada uno de los municipios, para el gobierno central, las distintas agencias. Así que esperamos. ¿A quién usted apoya? ¿A Jennifer o a Pierluisi cuando vayan a estar en las primarias? Bueno, cuando llegue el momento actualmente que la única persona que ha mencionado ir a la elección es el gobernador Pedro Pierluisi, se ha especulado en cuanto a la comisionada, la comisionada no ha mencionado nada aún. Nos hemos reunido con la comisionada en sinnúmero de ocasiones reuniones de trabajo, buscando alternativas para asignación de fondos. Estamos trabajando unas propuestas que incluso en el día de ayer me llamó, una propuesta que sometimos, que lo que queremos es que estamos estableciendo un plan de reciclaje agresivo en nuestro municipio. Estamos trabajando una propuesta para la construcción de un edificio que se va a dedicar a lo que es el reciclaje, donde llevar ese material y segregarlo y poder llevarlo a las distintas plantas. Así que estamos trabajando. ¿Estamos buscando el fondo apropiado, las propuestas, para manejar o trabajar este tipo de proyectos de reciclaje? Bueno, los fondos... ¿O va para una empresa que le va a pertenecer al pueblo de Moca? Correcto. Nosotros tenemos actualmente, se trabajó la construcción de un edificio para el Departamento de Obras Públicas Municipal. Estamos ya próximamente a culminar para la inauguración de ese edificio. Tenemos un tejeno sumamente amplio y dentro de ese tejeno queremos construir un edificio que vaya dedicado a lo que es, todo lo que es material reciclable para entonces, en ese lugar, poder segregar lo que es plástico, vidrio, cartón, papel... Miles, miles de dólares se van en este... No, nosotros hemos estado haciendo un trabajo en el recogido de material reciclable, sobre todo más las gomas. Nosotros hubo un problema de neumático... Que todavía lo hay. Pero nuestro pueblo, si va a la goma de nuestro pueblo, no va a encontrar ese problema. ¿De verdad? Yo voy a hacer mi asignación. Haga la asignación. Yo voy para allá. Cuando esté por allá le digo, alcalde, me debe el café. Cuando iniciamos, hubo gomeras que recogimos de gomeras, gomeras que son distribuidoras sobre 20, 25 mil gomas que tienen acumuladas en sus estructuras. Y al día de hoy, semanalmente, nuestro personal que trabaja en el área de reciclaje recorre todas las gomeras e hicimos un acuerdo colaborativo con una planta que está aquí en Aguada, donde llevamos esos neumáticos y de igual manera recibimos una paga por ese reciclaje. Ok. ¿Quiere decir que los ciudadanos no pagan porque ustedes recojan los neumáticos? No. ¿A ustedes les pagan por llevarla? Ya cuando uno compra el neumático, uno paga un fee, que es lo que va dedicado a eso de reciclaje. Y el gobierno se encarga de pagarle a la plata. Bueno, eliminamos hasta el dengue que se acumula. Correcto, sí. Había una acumulación de gomas sumamente extensa en las distintas gomeras y al día de hoy, yo le garantizo que si va a la gomera, no va a haber esa cantidad de goma. Voy a darme la vueltita porque es que de verdad que aquí en el área de Añezco hay varios que, bendito, están pasando la necesidad de todos esos neumáticos. Y me imagino que en otros pueblos, pero ya que estamos hablando de tan importante que es el reciclaje, he visto que desde tu comienzo, perdona que le tutees, te he preguntado el vertedero, el reciclaje, siempre estás al día. ¿Por qué? ¿Hay algo personal? ¿Te gusta trabajar directamente con los recursos naturales? ¿O es algo que ya te preocupa como a mí, de verdad, que la situación de los vertederos en Puerto Rico da susto y aquí se pasan eso por donde, pues yo no sé por dónde, no voy a decirlo a esta hora de la mañana porque, ya que lo diga Molusco, Molusco puede, pero hello, tú sabes, estamos en Puerto Rico y estamos hablando del pueblo de Moca, pero esto nos compete a todos y el área oeste que prácticamente necesita y está en su apogeo de desarrollo. ¿Cómo nosotros vamos a dejar el abandono? Yo le he dado seguimiento nueve años en la radio, llevo nueve años en la radio y nueve años estoy hablando de reciclaje y qué se va a trabajar. Esto es preocupante. Sí, no, es un tema que me preocupa. Primero como puertorriqueño, una isla 100x35, donde lamentablemente el tema de reciclaje no se ha llevado como tiene que ser. Tenemos pues un vertedero como sobre 30 años en una comunidad. ¿Dónde es que está ubicado? En el barrio centro de Moca, colindada con el vertedero, que antes era el vertedero de Aguadilla. Cuando llegamos, pues vimos un sinnúmero de fallas en la persona, en la compañía que estaba administrando. Hicimos nuestros reclamos. ¿Cuál era la compañía? ¿Se acuerda? En Moca Eco Park. Hicimos los reclamos a las distintas agencias pertinentes, recursos naturales, la EPA. ¿Qué encontró? Bueno, el proceso en el cual los lixiviados sin ningún tipo de control, material expuesto, no se cubría el material como se supone que se cubriera, polvo fugitivo y otros problemas que había en el área del vertedero. Hicimos los señalamientos. Hubo el punto que tuvimos que una orden ejecutiva ordenando el CIEG del vertedero por una emergencia ambiental. Hubo un proceso en el tribunal donde lamentablemente, pues, el tribunal falló a favor de la compañía, ordenó la reapertura. No, en pese a eso, continuamos nuestros esfuerzos porque entendíamos de que había un mal manejo en lo que era el depósito y la compactación. Recurrimos en gastos, ingenieros de suelo, agrimensores. Se habían estipulado unos planos preliminares de CIEG donde ya esa elevación había sobrepasado lo que estaba estipulado. Y continuamos haciendo los distintos esfuerzos hasta que la EPA, luego de distintas comunicaciones, documentación que le enviamos y demás, ordenó el CIEG del vertedero. Tenemos una asignación de 2.1 millones de dólares que próximamente ya vamos a estar en la etapa de contratación del diseño final para el CIEG del vertedero. Estamos hablando que el costo sería entre 16 y 18 millones de dólares, que sería el costo del CIEG. Estamos también ya trabajando con distintas propuestas, grants a nivel federal para poder cubrir estos gastos del CIEG del vertedero. Wow, mucho trabajo. ¿Qué le dicen los alcaldes que están a su alrededor del vertedero? Bueno, teníamos, creo que eran ocho municipios que depositaban los desperdicios en ese lugar. Cada uno tuvo que hacer contrato con la gran mayoría con el vertedero de Mayagüez o el vertedero de Arecibo. Pero la salud de mi gente, la salud de esa comunidad, la cual por más de 30 años ya estaban atachados a ese lugar, depositando desperdicios, pues todo tiene un comienzo, todo tiene un final. Lamentablemente, pues la vida útil del vertedero culminó y de manera responsable tuvimos que hacer las gestiones pertinentes para reseñar y presentar la distinta documentación a las agencias pertinentes para que tomaran cartas del asunto. ¿Recursos naturales? ¿Qué te dice? Bueno, al principio, pues lamentablemente... Yo sé que acá en Boquerón no contesta en la playa y es que ahorita vengo con el alcalde de Cabo Rojo. Lamentablemente, al inicio de nuestra administración, el departamento fue un escollo. No tuvimos la ayuda que verdaderamente necesitábamos, pero continuamos. Eso no nos quitó el ánimo de trabajar y continuamos haciendo las gestiones. Ya ahí, pues entonces nos movimos directamente a lo que era la EPA, que es el ente federal que regula los vertederos, y comenzamos a enviarle las distintas comunicaciones que le enviamos de igual manera a recursos naturales. Recursos naturales, por año, en los informes trimestrales señalaba las mismas deficiencias que llevaba a cabo la compañía, pero sin ningún tipo de pena por ellos continuar con esas fallas. Hicimos un recorrido por cuatro o cinco años donde vimos los informes trimestrales. Prácticamente eran similares, lo único que cambiaba era la fecha o el inspector que venía, pero las fallas eran las mismas. El problema con la compactación, con la cobertura de la basura, los lixiviados sin ningún tipo de control, el polvo fugitivo. La compañía comenzó a cortar parte de una montaña sin ningún tipo de permiso. Todo eso lo trabajamos y llevamos toda esa documentación. Pero, gracias a Dios, la verdad es una. La verdad siempre va a prevalecer. Cuando la verdad sale, la mentira se esconde, alcalde. Eso es así. Y desde el día uno... Muchos están escondidos por ahí. Desde el día uno, pues, hicimos ese señalamiento evitando lo que lamentablemente pasó. La vida útil del vertedero finalizara. Eso también representa un golpe a las arcas del municipio, lo cual tenemos que reinventar y buscar una fuerte ingreso. ¿Ahora van la basura hacia Recibo? Nosotros estamos depositando en el municipio de Añazco. Primero, firmamos un contrato con el municipio de Añazco. Hay una planta de transbordo prácticamente construida hace años en el municipio de Aguadilla. Esperamos que el Departamento de Recursos Naturales, pues, haga la contratación, ya sea a través del municipio de Aguadilla o la empresa privada, que vaya a administrar esa planta de transbordo para entonces poder depositar en esa área. Y que el sistema... Por eso es que nos queremos mover... ¿Están lentos? ¿Recursos Naturales están lentos? Bueno... ¿Ya se supone que eso ya lo autoricen o que busquen la persona a cargo? Eso lleva construido hace varios años que está esa planta construida. Así que esperamos ante esta problemática que tenemos en el área oeste que se termine ya una contratación a alguna compañía para que administre y se pueda entonces depositar... Pero hasta ahora va a ser Añazco. ¿El municipio de Moca paga eso? Correcto, sí. Son gastos... ¿Cuánto se paga? A ver. Nosotros creo que son veintipico mil dólares mensuales lo que es el depósito. Todo depende de las yardas de basura que se deposite. Pero ese es más o menos el range de costos que conlleva el mensual en nuestro municipio. ¿Y cuánto se tardará en hacer esa planta de reciclaje? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues estamos trabajando con esa propuesta para la construcción de ese edificio. Esperamos que la misma sea aprobada. La comisionada se comprometió en dar todo su esfuerzo para que sea aprobada. Sí, porque esto para los pueblos limítrofes sería brutal. Podemos ser hermanos, amigas con los municipios aledaños. Hemos tenido una relación muy buena los alcaldes de la región, cada cual ayudándonos y apoyándonos. Cuando necesitamos los recursos, de igual manera, pues no me puedo quejar de ninguno de los alcaldes de la región. Y de igual manera, cuando ellos solicitan las ayudas de nosotros, pues siempre estamos ahí para colaborar. Y que cada una de las comunidades, pues, sientan que estamos trabajando. Hay un momento de la política, hay un momento que cuando es trabajar por nuestra gente, pues estamos ahí para trabajar. Bueno, y por último, defensa civil. Ya, bueno, prácticamente hay sequía. Están quemando y todo esto, pero ya prontito pasa la cuaresma y empiezan las lluvias. Estamos ready con el personal adecuado, certificado, apropiado, logística, en desastres de inundaciones. Te pregunté todo a la misma vez porque yo estoy consciente que ya ustedes deben de estar preparados y ready con el personal porque estamos viviendo en una isla y si pasa un huracán ya esto es normal. Sí, nuestro personal maneja emergencia, lo combinamos con el Departamento de Obras Públicas. Ha estado, el Departamento de Obras Públicas ha estado, gracias a recursos naturales que nos estuvo prestando una excavadora, la cual estuvimos utilizando en las distintas quebradas, en los distintos caños, como se le conocen, haciendo la limpieza correspondiente para el momento de que comiencen las lluvias, pues, esa agua pueda transcurrir y evitar inundaciones. Trabajamos las que mayormente hemos identificado que mayor problema de inundación nos dan y al día de hoy, pues, hemos hecho ese trabajo. Ya adelantamos gran parte de ese trabajo para tan pronto lleguen las lluvias, pues, minimizar el riesgo de inundaciones. Nuestro personal ha estado tomando distintos adiestramientos. No solamente por la calle, sino también para terremotos, estructuras colapsadas y un sinnúmero. Hoy a las 10, ¿está el municipio preparado para participar? Hoy está un simulacro, el personal de mano de emergencia, pues, está listo para participar, aunque mayormente es para los pueblos de la zona costera, pero nuestro municipio, al tener municipios de Aguada, Aguadilla, Isabela, que colindan con nuestro municipio, que en caso de algún evento, pues, se tendrían que trasladar hasta nuestro municipio, pues, estamos listos para trabajar. Si pasa un temblor ahora, y con esto culminamos, si ahora mismo pasase un temblor fuertísimo, estamos aquí nosotros en esta entrevista, ¿usted entiende que usted reaccionaría súper mega asustado, descontrolado? ¿Va a querer llegar rápido a su pueblo o se va a enfrizar? Hay que ver el momento. ¿Cómo sería su reacción? Bueno, no te podría decir porque hay que esperar. ¿Pero has sentido otros temblores? ¿Estás asustado mucho o te has preparado? En algunos he mantenido la calma, en otros he salido cogiendo, pero todo es el momento y como reacciones. ¿Cómo uno reacciona? Uno en ese momento, así que, pero, los extremistas dicen que hay que tratar de mantener la calma y luego de que pase el temblor, pues, entonces hacer las gestiones pertinentes. Claro que sí. Pero a nuestra gente que esté preparada, ya próximamente comienza la temporada canna, no lo dejen todo para lo último, tenemos que estar preparados. Que llamen a la alcaldía, cualquier necesidad. Cualquier necesidad. Agua y acueducto y luma, ¿todo en orden? Pues, ante la sequía, hemos estado confrontando problemas, han estado combinando. Acueducto. El agua en distintos barrios, uno o dos días a unos sectores, luego cambian a otros sectores. Pero usted le está llevando el camión de agua. Todo esto que estamos combinando, nos han estado mandando camiones cisternas, hemos estado llevándolo a las distintas comunidades. Tenemos barrios que colindan con Añaco, sabemos que hubo una problemática, una rotura que hubo en Añaco, estos residentes que son parte de Cejo Gordo, parte de Naranjo y parte de Plata, próximamente ya van a estar recibiendo los servicios de agua. Así que esperamos que las lluvias comiencen para beneficio. Lamentablemente, el GIO lo hemos visto en estos días, no ha tenido la capacidad de agua para producir los galones de agua en la planta cruda de montaña. Así que esperamos que comience la lluvia para... Ya mismo llueve, alcalde, no la dejen mucho, que después queremos que pare. En cuanto a Luma, pues hemos visto, de verdad, una mejoría. Sí. En el sistema eléctrico ya no se está yendo la luz como... Ya contestamos rápido. Tenemos una persona enlace que siempre que la hemos llamado ha contestado y eso tengo que reconocerlo. Siempre la llamamos. ¿Cómo se llama? Lisset. Felicidades. Bueno, es que es mujer. Estamos en el mes de la mujer. Es de aquí de Añaco. Ah, pues mira, tiene que ser buena. ¿Ves? Por eso es que contesta. Ha sido ese enlace con nosotros los municipios, siempre accesible, siempre buscando la manera de resolver. Hemos visto que han estado trabajando en lo que es la poda de las líneas, incluso la poda en el área donde están las tojes, donde van las líneas de mayor capacidad. Así que esperamos que esos trabajos continúen para beneficio de nuestra gente. Alcalde, gracias por darme este resumen. Aquí hablamos de todo un poco. Yo espero que los que nos están escuchando en ondas radiales, ¿verdad?, pues haya salido de todo tipo de dudas. ¿En dónde estamos en el pueblo de Moca? Pues mira, dale compartir a esta programación de hoy. Sabes que estamos en TikTok, Twitter, Instagram y todas las plataformas, nuestro canal de YouTube. Tienes que suscribirte. Yo los voy a ver, ustedes los alcaldes, si no se suscriben. A los de prensa que les ayuden a los alcaldes para que, mira, también se conecten con nosotros porque le puede dar compartir a esta información que usted ha brindado hoy a la ciudadanía. Nos escuchan desde Orlando, Chicago, Nueva York. Los puertorriqueños quieren saber y a veces me dicen, mira, ¿qué está pasando con Moca? Pues aquí tenemos al alcalde Beto. Y así que algo más que quieras decirle a la ciudadanía que te está escuchando. Nada, vamos a continuar trabajando. Sé que el desespero mucho en cuanto al tema del asfalto. Sabemos la condición de los distintos caminos, pero que poco a poco vamos a ir llegando. Tenemos una problemática que solamente tenemos una planta de asfalto en toda el área oeste, lo que hace que ese proceso sea mucho más lento. A veces la compañía viene, está dos, tres días, se coge la maquinaria, obviamente se va. Y así pues estamos en esas negociaciones. Así que esperamos próximamente culminar los trabajos en Sejo Gordo, movernos plata, voladora, pueblo, cuchillas y parte de las marías para continuar dando esos trabajos en los distintos caminos municipales. Bueno, perfecto. ¿Cuántas plantas habrá en el área metropolitana? Si una también para todos esos pueblos y solamente el área oeste que tiene una. Tenemos que conformarnos con tan poco como siempre. Alcalde, gracias por estar aquí. Nada, gracias a usted por la invitación y saben que estamos allí a la orden. Claro que si voy a darme la vueltita, voy a chequear los nomados. No, no. Pero gracias por esa información. Estamos en vivo, gente. Dale a compartir. Esto es el Pocillo Mañanero, la 93.3. Nuestra onda radial. Recuerda que también estoy en el 787-897-1200. Y gracias a Paraná Imaging Center, recuerda que tu desintometría ósea es tu responsabilidad. Así que tu salud es tu responsabilidad, tu huesito. Si estás en la tercera edad, Paraná Imaging Center es en el antiguo local de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí, en el pueblo Bañasco, al lado del Correo. Con un amplio estacionamiento te está esperando porque ya está esa máquina que tú estabas esperando. Esos estudios de la desintometría ósea. Así que bien pendientes a los pacientes que padecen de osteoporosis o osteopenia para que pasen por Paraná. Y puede comunicarse al 787-424-9369. Recuerda que, rayo, X, sonograma. Y mira, hasta para tu bebé. Llama y dile que lo escuchaste conmigo aquí en el Pocillo Mañanero. Soy Yaquí Méndez y regreso ahora con el alcalde de Cabo Rojo. Nos fuimos para Boquerón. Mira que el sol está que arde. Regresamos en breve con el Pocillo Mañanero a través de 93.3 GPM 1200 AM y nuestro TV online en Facebook. Celebramos el mes de la mujer, celebramos la primavera y celebramos con Crespo Gas. Ya yo tengo mi lista ready. Estufa de gas, hornillas, tanque de 60, de 100. Y recuerda que también visitamos tu negocio en Crespo Gas, la planta embotelladora del oeste. Te espera, 787-826-0186. Crespo Gas, con más fuerza que nunca. Siempre contigo. Ay, ya me toca cambiar el aceite y filtro al carro. Guau, me pasé. Qué bueno que en Añasco está Island Loop. A la vez que cambio el aceite y filtro, ya le cacheteo el lavado. Aprovecha el martes para damas y los miércoles para caballeros. El lavado se va a 50% de descuento. Y que no se te olvide, también con mecánica liviana, todos los días en Island Loop, en la carretera número 2, en Añasco, la marginal de Don Frappé. 787-826-1144. ¿Estás buscando un centro de rayos X de confianza rápido con la disponibilidad inmediata? Paraná Imaging Center ofrece sus servicios de rayos X, estudio músculo esqueletal, sonografía general, sonografía vascular, sonografía obstétrica y otros servicios. Abrimos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Los sábados de 8 a 12 del mediodía. Paraná Imaging Center. Frente al correo en Añasco. Con amplio estacionamiento. Y aceptamos la mayoría de los planes médicos. 787-424-9369. ¿Qué le dijo un oído a otro oído? Tengo sueño. Está mal, nosotros nunca lo vimos. Así es, el oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Pero si tú sientes que tienes un grillo en tus oídos, eso puede ser pinitus, una condición que puede ser atendida por el Dr. Juan Figueroa en Audiology Clinics of Puerto Rico. Si estás perdiendo audición, sientes desbalance, fértigo o confundes sonidos y palabras, es momento de ver al Dr. Juan Figueroa, único en Puerto Rico en tratar pinitus. Audiology Clinics of Puerto Rico. Está en carretera 107, frente al Gargechel, en Aguadilla. Su teléfono 787-882-8585. Y en Mayagüez, edificio médicos de Diego 14E, oficina 206, con teléfono 787-834-0660. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el HN1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares. Si te enfermas con frecuencia, en Natural GIF estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural GIF, un concepto de prevención para tu salud, utilizando nuevas técnicas como el super suero de vitaminas. Natural GIF, localizado en las instalaciones del Dr. Francisco Javier Morales en Añasco, oficina número 3, frente a la iglesia Catacumbas, carretera 402, a 2 minutos de la número 2, en Barrio Quebrada Larga, Añasco. El Dr. Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud. Y usted puede llamar ahora al 787-245-5446, Natural GIF, regalo de la naturaleza. De hecho, no me ilustro, estás de hecho. Con taza en mano, así es, el posible mañanero. A través de 93.3 EPM, 1200 AM, y nuestro TV online en Facebook. Bueno, estamos en vivo, este es el Posillo Mañanero. Soy Jackie Méndez, para mí es un honor poder compartir, como siempre, todas las mañanas, molestándote. Yo te levanto, yo a veces estoy peleando con el sistema, hoy estoy peleando con el corrupto este que se llevaron presos. ¡Qué bueno! Oye, esto es para que aprendan. Porque cuando una persona te escoge a ti como representante de un pueblo, de un sector, de un distrito, ¡qué vergüenza que te estés robando los chavos! O se te debe caer la cara. Bueno, es que hay gente que tiene cara de lechuga, de verdad. Yo he tenido aquí visitas de gente que yo digo, ¡guau! ¿Cómo se atreven a llegar aquí, alcaldes, esa cara de lechuga? Pero es que la gente, cuando dice ser fresco, es fresco. ¿Qué usted piensa de esta corrupción en Puerto Rico? Y que, pues lamentablemente, lo estamos viendo otra vez con un exalcalde. Bienvenido, Jorge. Alcalde de Cabo Rojo. Gracias, Jackie. Saludos a todos los que te sintonizan por las redes y por las radios. Siempre es un privilegio poder atender tus llamadas y participar en tus programas, que tanta falta hacen para la orientación que tú le brindas al pueblo. Y el pueblo que sepa que siempre el alcalde de Cabo Rojo, Jorge, a pesar de que también es nuevo, está bien disponible constantemente en las llamadas. Que no se había dado la oportunidad de tenerlo aquí presencial, porque hemos estado todo el mundo en la vanguardia trabajando, actividad de esto, y prácticamente el año acaba de empezar. Mucha actividad, pero siempre se puede sacar un ratito. Estamos aquí. Gracias, alcalde. Bienvenido. Gracias a usted. ¿Qué piensa de todo este sistema de corrupción? Estuvimos viendo anoche, de verdad, el proceso que se llevó por la Fiscalía y por los abogados de defensa. Un proceso, entiendo, completamente justo y bien trabajado por ambas partes. Y, pues, esto es una lección para todos los que deseen aspirar a puestos públicos y orar por las familias, que yo creo que son los más afectados, cuando en ocasión, verdad, no saben lo que está pasando y sé que deben ser momentos difíciles para la familia, oye, y para el convicto. Y desearle, verdad, fortaleza a toda esa familia por el proceso que están pasando y que todos cojan el ejemplo de que esas cosas no se pueden hacer y que el pueblo está cansado de estas cosas. Se desilusiona el pueblo. Claro que sí. Se desilusiona. Y usted duerme tranquilo. ¿Podemos pensar que usted va a estar tranquilo y que termine el cuatro año bien? Siempre son nuestras enseñanzas de nuestros padres y siempre hay que dormir tranquilo, aunque con la mente corriendo de todo el trabajo que existe, que a veces uno se queda como... Pegado. Como pegado, sí. Pensando en lo que hay que hacer otro día, que hay que hacer esto. Y no te creas, son humanos. Ustedes se cansan, son de carne y hueso, se enferman y se deterioran y se deshidratan. Todo esto es porque, hello, ¿a qué humano no le va a agotar mentalmente tantos problemas de nuestro sistema? Que ustedes tienen que luchar por encima del que dirán cualquier persona que viva en un sector. Porque acuérdate que te pasamos al... Alcalde, ahí hay un súper boquete. ¿Qué se va a hacer aquí en este sector? Y entonces tú recibes todas las quejas y las que... Así son todos los alcaldes. Sea bueno o sea malo. En esta ocasión estamos hablando con un alcalde. Yo diría que de los buenos no porque usted esté aquí. Es porque se compromete y tira las cosas al medio como son. Y eso es lo que a mí me agrada. Sí, la verdad es que es un poco complicado estos trabajos del servicio público hoy día. Y se complicaron un poco más cuando la tecnología nos arropó. Que oye, que es positiva, no yo que es negativa. Y las presiones públicas se convierten en mucho más fuertes de lo que eran nuestros años de antaño. No estaba el Facebook, chota este. Este, por ejemplo, en estas redes sociales pues tenemos las personas que son neutrales, las que entienden, las que se quejan con razón y también están lo que se llaman los haters. Las bochincheras, las bochincheras. El hater es el que pelea por todo, nunca nada está bien. Mira, pero que sí va a ayudar y duerme hasta las nueve de la mañana. Yo me levanto a las cinco, duerme hasta las nueve de la mañana, usted se levanta a las cuatro, se acuestan las dos, yo me acostaría a las una, no sé a qué hora usted se acostó, pero cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Eso es así. Esos chismositos están ahí en la... Oye, un ejemplo... Pero hacen falta, alcaldes. Sé que hubo, eso es la democracia. Y eso es el entretenimiento, mire. Por ejemplo, una situación de mucho estrés para todos los alcaldes, un poco injusta. ¿Cuál? Fue cuando el huracán Fiona se fue a la luz. Sí. Que yo estuve a punto de coger un curso de celador de línea, porque la culpa de que no hubiera luz y de que hubiera venido el huracán era de los alcaldes. Sí. Oye, y los alcaldes, por ejemplo, en mi caso, yo sé que los demás alcaldes hacen lo mismo, mi primera conversación por dos meses con personal de Luma era a las seis de la mañana. ¿Y por qué a las seis? Antes de que despacharan las brigadas. Y tratando, pero fue bien fuerte... Todas esas ayudas se afectaron varios sectores, ¿verdad? Fue bien fuerte porque la ciudadanía entiende que los alcaldes son responsables de todo. Oye, a Luma los podemos presionar. Pero no. Hasta ahí llegamos. Y si presionan mucho, te dejo para lo último. Oye, y la realidad fue que, con algunas excepciones raras, tal vez un 95% de Cabo Rojo tuvo servicios eléctricos en 30 días. Ok. Por que hubieran 10 días de retraso, que se pudo haber avanzado un poco más. Oye, fue algo, 30 días algo razonable después del paso de un huracán como nos azotó. Pero eso es uno de los ejemplos. Y que cada año vamos a tener que prepararnos para esta problemática. Ya no podemos descartar nada. ¿Estamos preparados en Cabo Rojo ya? Yo siempre decía que eran para cada 20 años, pero ya vimos que eso pasó a la historia. Cuando nos tomamos confianza, con la pregunta de si estamos preparados, nuestro comisionado Nino Correa ha estado muy diligente. Y estuvimos celebrando en Cabo Rojo, la semana pasada, distintas conferencias con todo el personal que brega, manejo de emergencia a nivel estatal, estaba personal de FEMA, de Coltres, y muchos alcaldes y funcionarios de todos los municipios, preparándonos para esto. Así que gracias públicamente a Nino Correa, gracias a él y a su equipo por escoger a Cabo Rojo para este taller. Muchas personas vinieron por primera vez al Centro de Convenciones, que es muy bonito, estaban muy contentos. ¿Dónde queda el Centro de Convenciones? En la Puerto Rico 100, cerquita de la Guardia Nacional. Está chévere, está nice. Sí, es un salón grande que tiene varias salas, dos principales. ¿Lo pueden alquilar y todo? Se puede alquilar, lo están usando mucho para actividades. Una de nuestras misiones fue lograr que llegaran artistas. Se hicieron a través de entidades sin fines de lucro. Estuvo Marian Pavón con su stand-up comedy, estuvo Silverio Pérez, ¿verdad? Él solo con su guitarra acompañándolo. Y pronto vienen los rayos gamma, casa llena, todos los eventos, un salón que caben 500 personas. Se pueden poner un poquito más llenos y sé que pronto van a llegar, van a seguirse las nuevas actividades. Y hemos logrado mucho alquiler. El Centro de Convenciones estaba prácticamente para graduaciones solamente. Ok. Ahora es para el público. Hubo un préstamo con relación a ese centro, hay que pagarlo. Y ahora estamos tratando, no tengo la cantidad exacta para no dar tu número incojecto, pero sí paga alguna cantidad razonable. Y el centro hay que alquilarlo. Claro, que está disponible, mi gente. Los municipios necesitan recaudar dinero, está disponible. Tiene dos salas grandes que si la usas individual, te puedes sentar cómodos con tarima, 500, 600 sillas. Si abres la pared del medio, puedes hacer una actividad de 1.200, 1.300, 1.400 personas con su tarima de manera cómoda. Y hay salones individuales que se pueden seguir abriendo y expandiendo el lugar. O sea que los invito para grabaciones, bodas, las compañías hagan sus convenciones, colegio médico, colegio ingeniero. Está bonito, con buen aire acondicionado, con alfombra. El colegio de médicos que siempre lo hacen en el área metropolitana. Vamos a darle vida al área oeste. Claro. Cabo Rojo está espectacular, las playas, bueno, los hoteles, de verdad que a mí me encanta. Vamos a saludar a Douglas, que se nos pone celoso. Sí, saludos. Saludos a Douglas y Globo. Saludos a Douglas. Oye, y besitos para ustedes. Cuando ustedes vengan para Cabo Rojo, si vienen por la 100 y quieren de comercio, está Douglas allí con su buen restaurante, con su piscina y las habitaciones espectaculares. Hay muchas... Hay muchos nuevos comerciantes. Venga acá, hablando de turismo. Voy a empezar contigo por ahí, ya hablamos de este centro de convención. ¿Qué otra cosa Cabo Rojo puede alquilar y en qué estatus está? Dios mío, recursos naturales. Yo espero que aquí el alcalde me dé buenas noticias del balneario de Cabo Rojo y dejen esos conflictos que yo pienso que están teniendo, conflictos de intereses monetarios, donde el pueblo se siga atrasando económicamente con un megabalneario y que nos competa a nosotros al oeste. Díganme usted. Deme buenas noticias, por favor. Pues mira, para hacer un poquito de historia rapidito, para los amigos que nos benefician. ¿Saben que para cuando... La época en que el gobernador era Ricardo Rosselló se firmó una transferencia del balneario para el municipio de Cabo Rojo? Yo no era alcalde en ese entonces. Fue firmada por el presidente del Senado en aquel entonces, Tomás Rivera Chati, por Johnny Méndez, presidente de la Cámara. Pero tiene una cláusula que recursos naturales tiene que avalarlo. Tiene que dar el consentimiento. Por eso, pues, el balneario no es del municipio, aunque se firmó ese proyecto de ley. Y es un reclamo de muchos alcaldes al cual yo me uno, que transfieran el balneario. Hubo unos políticos que dijeron que yo no estaba de acuerdo en el traspaso. No sé de dónde sacaron eso. ¿Cuáles políticos? Aguas pasan, no mueven molinos. Bueno, si esa energía es negativa. Un ex. Ok. Un ex. No sé dónde sacan eso. Eso viene luchándose por todos los alcaldes de ambos partidos que han estado en la silla municipal. Y se logró esa firma, pero con esa cláusula. No ha pasado nada. El balneario le echan la culpa a María. Pero realmente María los remató. El balneario llevaba muchos años en abandono. Inclusive, antes de María, ya las villas de tres pisos, las que están al último, no servían. No. Ahora, el huracán definitivamente sí. Lastimó mucho más el balneario y las cabañas originales que estaban en la orilla de la playa. Como la ola batía encima de algunas de ellas, pues hay algunas que tal vez hay que demolerlas, las que están en la orilla de la playa. Y, pues, se siguió acumulando. Yo sé que los procesos de FEMA son lentos y burocráticos. El gobernador fue una de nuestras primeras cartas al gobernador. Y en la visita que él hizo a Cabo Rojo, tocamos ese tema en la conferencia que hicimos sobre el balneario. Y él asignó un dinero adicional de fondos ALPA, 5.2 millones, más lo que el seguro va a dar. Pero siguió pasando unos meses adicionales, más de un año. Y yo soy de los alcaldes que entiendo que hay que tomar acción. FEMA, aunque es burocrático, indica en sus escritos que los gobiernos centrales y municipales tienen que velar por el que se continúe dando el uso de las facilidades, aunque no estén reparadas. O sea, que las palabras exactas las tendría que leer de las normativas de ellos. Y basándonos en eso, decidimos tomar acción. Estuvimos reunidos, desarrollando estrategias, decidimos ponerle al proyecto balneario de Boquerón 2.0. ¿Y por qué 2.0? ¿Por qué? Porque había que darle un upgrade. ¿De 2 millones? No, un upgrade como en las computadoras. Tú tienes el 1.0, el 2.0, el 3.0. Pues le quisimos darle un upgrade al balneario. 2.0, me gusta. Por eso comenzamos con una campaña sin decir lo que íbamos a hacer para crear un poco de interés y motivación a las personas. Luego que desarrollamos eso, nos reunimos en Recursos Naturales, en San Juan, en par de ocasiones. Ellos vinieron a Cabo Rojo y algunas reuniones por Zoom. Le agradezco a la secretaria y a su equipo que nos recibieron y entendieron que ellos son responsables también, al igual que nosotros, y así se estableció. Comenzamos con el proyecto, le dimos seguimiento. ¿Y qué era el proyecto? Pues el balneario, más de la mitad, 3 y 4 pies de hierba, mucho escombro vegetativo que se había montado en el huracán, el cementerio de ramas por más de 10 años. Para que tenga ida sacamos cerca de 4.000 yardas de material vegetativo. Esos son cientos de troces de camiones y lo dejamos limpio de esquina a esquina. Se lavaron con manguera las villas, están rotas, pero está todo limpio. Es otro balneario. Y el administrador Orlando nos indicó que habían 50 cabañas que se podían arreglar con facilidad. ¿Verdad? ¿En lo que? No arreglar, sino poderle dar uso. Y nos fuimos hacia esa meta en el proyecto 2.0. que lo trabajamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, gobierno, municipio. Y el municipio fue también lunes y martes de la otra semana. Pero escogimos el sábado para un día de voluntariado. ¿Por qué voluntariado? Porque al puertorriqueño le gusta ser parte de estas iniciativas y de un complejo que no solamente es bello en Puerto Rico, grandioso en Puerto Rico, sino que en el Caribe. Y el día de voluntario lo hicimos. Nosotros comenzamos a lavar esas 50 cabañas a presión durante la semana. Y el sábado, para sorpresa nuestra, porque le dimos una buena publicidad, se matricularon allí más de 450 voluntarios. ¡Ay, qué bueno! De verdad que sí. Entre ellos habían ciudadanos, empresas privadas, y se lograron trabajar cerca de 60 cabañas. No digo que las 60 se pintaron todas por dentro y por fuera y se elaboraron a presión. Por esas 60, todas están lavadas a presión. Cerca de 40 se pintaron por dentro y por fuera. Y algunas, lo que le faltaba eran los aleros. O sea, que se trabajaron 60 cabañas. Cumplimos un poco más de la cuota que habíamos establecido para que así pueda haber un poco más de ocupación. O sea, eso se va a alquilar. Si ya hay 29 funcionando, originalmente me han indicado 40 y un periodista me corrigió y verifique y era cierto. Eran 29 y si abrimos 50 más son 79. ¿Qué cosas se lograron en este proyecto? Pues mira, de los chavos que dio el gobernador de Alpa, pues ya están comenzando a limpiar los bordes de todos los estacionamientos, los caminos, para luego remover los car stops, que tienen 90% de plomo. Y se logró que se asfalte. ¿Qué más se logró? Ya la secretaria auxiliar, Angie Morales, emitió una orden de compra para poder aviltrar estas cabañas de 100 neveras. Y otra orden de compra para comprar los topes de cocina, o sea, las estufas, matres y algunos utensilios, matres, neveras. Las utilidades. Para todas las utilidades, para poderlas ponerlas funcionales. Y en el futuro, pues hay que hacerle unas remodelaciones de construcción, claro que sí. Y hubo un logro, se envolvió el pueblo, el balneario quedó bonito. Ya pueden entrar normal. Sí, para caminarle una belleza, continuaremos dándole el apoyo. Allí también hay un problema de congelación a la tubería sanitaria, que siempre Acueducto ha recomendado que esas aguas se saquen del balneario, porque así protegemos el mal y los desbordamientos. Las estaciones de agua, de tratamiento de aguas usadas, están deterioradas. Ellos recomiendan sacarlo hacia Villa Taína y de ahí hacia el pueblo de Lajas. Y ese se está trabajando ese proyecto. Ya Acueducto tiene un diseño hace varios años. Ahora le dio el update con los costos nuevos de construcción. Y se está trabajando. El gobernador ha sido muy accesible y me delegó a la secretaria de la Gobernación. Así que Noelia, si nos está viendo, gracias. Ha sido espectacular. En la ayuda con el balneario se están identificando los fondos para hacer ese proyecto y luego hacer algunas reparaciones de tuberías tapadas. Oye, que es algo normal. Es tubería vieja, que deben estar llenas de arena. Aprovecha y limpia todo de una vez. Mientras tanto, se está tratando de contratar compañías para sacar el agua de esas plantas de tratamiento que realmente no están funcionando a su mejor capacidad. Te pregunto, ese dinero de las cabañas o de lo que se recupera para el balneario, ¿a qué banco va? ¿Al del municipio o al del estatal? El balneario es estatal en su totalidad. En ocasiones han venido personas que quisieran hacer el APP. Yo digo, son del balneario, pero a los que me ven, el pueblo no quiere privatización del balneario. El pueblo lo que quiere es que el municipio lo administre y hacia ese enfoque es que voy. A lo que el pueblo pide. Que es que se quede siendo el gobierno y que el municipio lo administre. ¿Entiendes que falta mucho para que eso suceda? No me atrevo a darte fecha. Son trabajos de los alcaldes. La presión que ejercemos de manera respetuosa y con evidencias de que podemos sustentarlo. Ya demostramos que el municipio tiene la capacidad para mantenerlo limpio. Y tenemos la capacidad para administrarlo. Entendemos que es una facilidad que genera sus propios ingresos, no solamente por alquiler de cabaña, sino por el estacionamiento. Y estuvimos allí. Oye, lo vimos. Quisimos revivir. Jackie, cuando tú y yo éramos un poquito más jóvenes, y no es que seamos viejos, porque tú y yo somos dos jóvenes todavía. Estamos como en vino. Decidimos, en la época de nuestra juventud, allí había muchos festivales playeros. Brutales. Yo me recuerdo. El más icónico, Retorno a la Arena, donde se competía, esquíes, paletas de playas, hasta la Autoridad Energía Eléctrica separaba esas cabañas. Allí se hizo el anuncio de aquella cervecera Schaefer con el Gran Combo y Wilfrido Vargas en Tarima. Los dos hicieron anuncios espectaculares. Eso se llenaba. Miles de personas. Eso estaba muerto. Y siempre para la temporada de abril, Semana Santa, yo me imagino que ya todos los comerciantes están armándose de bebidas, de comida, de mariscos. Yo voy para allá. Porque mira, nada más pienso en en playa y yo digo, voy para esa área de Joruda porque mira que se come sabroso por allí. Pues mira, para recordar esos momentos, decidimos hacer un festival recordando. Así que nos fuimos back. Y quién mejor que el Gran Combo que estuvo en la época de aquellos festiores famosos, lo trajimos. Pusimos tarimas a la Asociación de Comerciantes, cogió las barritas y la comida. Pues fue en colaboración, gracias a Enrico Rea, a todos los comerciantes de Boquerón que colaboraron en este proyecto. Saludos a ellos. Y se llenó. Casa llena, el viernes, la gente iba con su sillita de playa, estacionamiento con alumbrado, policía municipal, y muchos, como lo vio al tiempo, se parqueaban en el poblado y se iban caminando por la playa, que quedaba la tarima al lado, y el sábado, entre otros artistas, ¿verdad?, locales, regionales, el artista prime, fue Joseph Fonseca, y también, y hubo una anécdota. Se tiraron algo bueno. Y a Joseph ese día le hicieron bullying. ¿Por qué? Pues porque aquel tiene una canción que se llama, ¿Dónde está la llave? Pues él, cuando acabó, que va a buscar las llaves de su cajo, se las había llevado un músico y iba por Peñuela. Y todos los que quedaban por allí, pues las canciones que ponían en el cajo eran las llaves, ¿Dónde está? Algo jocoso, se fue a las 12 de la noche, en lo que hubo un encuentro de las llaves. Estuvo bien bueno, la gente disfrutó todo, la gente bailando, en esa área de arena y de playa, la gente bailando, la gente feliz, la gente disfrutando, hasta el policía municipal bailarín de Caguas, estuvimos allí, que no se partió una canción, la gente gozó en cantidad con él. O sea que fue todo un éxito. La gente quiere que Boquerón se viva. Y vamos a seguir creciendo con este tipo de eventos, ahora para, ya comenzando desde abril en adelante, yo sé que la Semana Santa, muchos no visitan el mar, reflexionan, se quedan en sus casas, algunos, ¿verdad?, que están en diferentes iglesias, otros van y visitan las playas, manténgase con calma cuando visite estas semanas próximas, si usted no es bien religioso, no importa, como quiera mantenga la paz, pase la llave, mantenga la calma, están pasando tantas cosas horribles, y si usted va a ir a disfrutar a este pueblo de Cabo Rojo y viene del área metropolitana, mira, uno quiere pasarla espectacular, y los que estamos aquí queremos paz, por favor, queremos disfrutar en paz, y gozarnos nuestras costas, a mí me encanta el área oeste, yo por el área o metro no voy, ni aunque me paguen en la Semana Santa. Mira, Jacky, algo bien interesante del turismo en Cabo Rojo, comparando con años, muchos años atrás, siempre Boquerón ha sido el fuerte del turismo, y tal vez combate, pues sí, era el mejor lugar para algunas personas ir a la playa, favorecían esa sobre otras playas, pero el comercio no era tan fuerte, ahora tú vas a Boquerón, y está lleno, y vas al combate, y está lleno, sí, se ha metido mucha población flotante, mucha población de camping trailers, pero siempre, hay restaurantes, hay restaurantes de primer orden, brutal, y un hotel de primer orden también, como el de Combate Beach, como es que se, Tomás, don Tomás, saludos para ti, don Tomás, un abrazo, espectacular, entonces tú te vas, a Boquerón, todos los restaurantes, mucha alternativa, espectacular, Joyuda, que es tradicional, la milla de oro del buen comer, que es donde consigues, hasta lechón y arroz con gandules, ahí en esa área de Joyuda. Consigues cualquier marisco, pero ya tienen comida criolla, lechón, ha variado mucho, siempre hay sus fiestecitas en los locales. A mí me encantan las chicas Goyet, ¿sabes cuál es esa? ¿Cuáles son esas? Las de bamboleo. Saludos a mis amigas de bamboleo, las tengo abandonadas, prometo que voy a pasar por allá, esta semana a comerme un pescadito rico, y una margarita, que mira, allí son mis favoritas, saludos a mis chicas, se cocina sabroso. Sí, rico, pues hay muchas alternativas, Puerto Real, Balmar, que están buenísimos, seguro Puerto Real, me encanta, hay un, en Guaniquilla, en la 22, la parte alta, donde está el lechón, arroja, pastelado, empanada, o sea, que hay mucha alternativa en Cabo Rojo, además de muchos puntos de interés turístico. Hasta los sándwiches de langostas que hacen por allá, por el, ay, se me olvida el nombre del restaurante, que es por, como si fuese para combate, yo sé, sí, pero uno de los que tú dices, ya está cerrado, pero también en el combate, usted puede pasar, se come súper, la gente tiene aquí, de las mejores playas de Puerto Rico, puntos de interés, la cueva del Pirata Cofresí, que es una reserva natural, hay, hay muchos lugares donde asistir, y estamos poniendo nuestro esfuerzo para poner a Cabo Rojo, continuarlo, porque le hemos dado duro, de verdad, ponerlo bien bonito, ponerlo limpio, y pedimos la cooperación de las personas, que cuando limpiemos para estas fechas, estas fechas de festividades, que viene tanto turista, si limpiamos la cajetera la semana antes de escombro, pues no llegues a tu casa, de vacaciones, a sacar todo, porque se va a quedar ahí. En Joluda, lo vi, estaba pasando la semana antipasada, y vi unos porkies, yo le llamo porky, porque se merece la palabra, allá tú si te pegaste el sello, eso no es mi problema, si estás como pique, en español puerco, sí, pero yo le digo más bonito, en el porky y el porky, ya no son mías, ahora son porky, mira, tirando todo, muebles, mesas, en esa carretera, que es one way, y entonces, estoy en el Spanglish, ¿vieron eso mi gente? Estado 51 ahora, yo aquí no me da mentira, mira, fuera de la política, pero cómo es posible, que los carros, a plena luz del día, usted esté tirando la basura, y los muebles allí, se supone que la dispongan, ¿por qué no viene un policía, y le mete una multa, esto es de usted, lleve sola para su casa, desde que yo soy alcalde, se han dado seis multas, de 1500 dólares, ah pues pase por allí, a ver si está todavía, para que le meta la multa, el punto es cogerlo, y el ciudadano, si saca algún escombrito básico, por el municipio, por tradición lo recoge, pero cuando tú vacías una casa, se supone, que la persona pague por eso, y lo disponga, pero lo tiran, o si son arias, muchas personas que hacen arias, bueno, no voy a decir mucho, no quiero generalizar, algunas personas que hacen arias verdes, o que te cobran en tu casa, diez pesitos o veinte, por bordarte un escombro, se van a los lugares ocultos, y lo tiran todo, para no pagar, y creándole un problema, entonces ahí se activan los haters, porque el municipio, no recoge la basura, cuando realmente el municipio, no tiene culpa, y la naturaleza es de todos, oye no sean tan ignorantes, no tire basura, y si viene el área oeste, no venga aquí, a tirar la basura tampoco, ni un chicle, trágeselo, si lo quiere botar, tráguese, lo que se le pega a la tripa, una vez cogimos a un vertero clandestino, y ese fue uno de los que se multó, y cuando vimos, en Cabo Rojo, en un vertero clandestino, el que venía era, porque lo agajamos, del pueblo de San Germán, venía desde San Germán, a tirar los escombros, había que llamar al alcalde, desde San Germán, alcalde, aquí tengo un porky, en mi pueblo, ha agarrado, el porky número uno, de San Germán, si se fija la ciudadanía, que nos está viendo, y nos está escuchando por radio, es mucho un esfuerzo, por poner a Cabo Rojo bonito, Cabo Rojo, tiene una bendición de Dios, que son las bellezas naturales, nuestras playas, y mientras más gente, venga a Cabo Rojo, más oportunidades económicas, tenemos, no solamente el municipio, con los ingresos, para poderte dar el servicio, que tú exiges, sino que le da vida, a familias con empleo, y por eso, algunas personas no entienden, por qué se le da, tanto mantenimiento, a los sitios turísticos, pero a Cabo Rojo, hay que tenerlo bonito, porque dependemos mucho, del turismo, y podríamos, seguirlo fortaleciendo, deseamos seguirlo fortaleciendo, para que la economía, aflore, y todos podamos beneficiarnos. Alcalde, ¿cuál es el número de teléfono, de Cabo Rojo, o de usted? En la alcaldía, 851-1025. Para toda información, que usted necesite, se nos quedaron otros temas, pero les prometo, que la alcaldía, aquí mira, le vamos a poner, al final del programa, cuando esté, en nuestro canal de YouTube, y continuará. Mire, ¿sabes cuál es nuestro slogan, para despedirnos? ¿Cuál? Cabo Rojo, lo tiene todo, visítanos, que la vas a pasar bien. Así que, vamos para Cabo Rojo, yo por lo menos, este fin de semana, mira, le quito la capota a mi Jeep, y para allá es que voy, no llamo ni al alcalde, porque esto es, mira, a disfrutar Cabo Rojo, todas las costas, todas las playas, el turismo en el oeste, no tiene nada que envidiarle, nuestras costas, nuestro rincón, Añasco, una de las playas, que recibe más tinglares, en todo Puerto Rico, una de las playas más grandes, que ya también, esa playa fue transferida, al alcalde, de acá, de nuestro pueblo, en Añasco, saludos a Cabil, este, y pues, qué bueno, en hora positiva, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Así que esperamos que Cabo Rojo, pues pueda tener su playa allá, que el municipio la pueda mantener, emplazamos a recursos naturales, ¿qué le falta a usted? Oye, díganos y contéstenos el teléfono, para que pueda venir hasta el estudio, y contestarle al público, todas las preguntas, que tenemos para usted, ¿algo más que le quiero decir a su pueblo? Nada, saludarlos, y nuevamente, invitarlos a todos, los que nos ven, y nos escuchan por la radio, que se den la vueltita por Cabo Rojo, no solamente, la vas a pasar súper espectacular, vas a comer bien, junto a tu familia, sino que estás apoyando el comercio local. dame, dame el tanque de gas, alcaldes, démelo usted, démelo usted, mira, yo se lo voy a regalar, porque este es para el barbecue, búsquemelo, oye, Crespo Gas, usted, antes de irse para Cabo Rojo, o para cualquier playa del oeste, miren lo que yo tengo aquí, no pesa, ¿verdad que no? es que aquí hacemos las cosas bien, eso está vacío, no vamos a explotar, mira, no sé, yo me las iba a echarme, que estaba afuera, mira, Crespo Gas, yo le voy a decir a Josué, a la planta embotelladora del oeste, que le tenga ese tanque a usted, para su barbecue, esto es, mira, auspiciado por nosotros, unos pinchitos, sí, un churraquito, oye, brutal, Crespo Gas, usted no se puede ir para la playa del Cabo Rojo, sin llamar a la compañía, ordenar su tanquecito, y invitar al alcalde, porque le debe el pinchito, el churrasco, el hambúrguer, como estamos orientando, el que haga su barbecue, y su picnic, que se lleve a la basura pasajosa, por favor, que se la lleve, 787-826-0186, y estoy con el alcalde de Cabo Rojo, la gente que nos sintonizó a esta hora de la mañana, alcalde, mira, se lo quiere llevar en el tanque, así que, para mí es un honor, poder compartir con nuestro alcalde Jorge, del pueblo de Cabo Rojo, un pueblo espectacular, al que le invito a usted, y a toda esta gente que nos sintoniza, y a los turistas, Orlando, Nueva York, y no deje de ir para allá, Semana Santa, Semana Santa, eso hay que ir, ya usted sabe, a disfrutar y a pasarla bien, pero con calma, y en paz, gracias alcalde, muchas bendiciones, gracias a usted, y mucha fortaleza, éxito, saludos a todos, gracias a ustedes por acompañarnos, recuerda que te puedes comunicar conmigo, al 787-245-5446, si te hace falta esa vitamina C, para que mira, todos esos dolores, y tenga esa energía, como un superman, o un superwoman, 787-245-5446, sabes que hoy es jueves social, hoy es mi día, te voy a ver el lunes tempranito, y vamos a hablar de espiritualidad, toda esta semana, vamos a pasarte esa energía positiva, recuerda que estoy en el segundo piso, Shopping Plaza, frente al Banco Popular, en Añasco, ok, y que tú puedes hacer y desarrollar, tu plataforma de negocio, desde aquí, artista gráfico, tu jinger, el talento favorito, el voiceover que tú necesitas, en el momento, ya tempranito, a las 8 de la mañana, estamos aquí contigo, y nos puedes llamar al 787-438-9948, bueno, un placer como siempre, y buen fin de semana, pase la llave, o contrata un chofer, para que esté en paz, buen fin de semana a todos, Radio Grito, WDL 1200 AM, Largo, 9227 BR, 93.3 FM, Aguadilla, WZF, 92.1 FM, HD4, Mayagüentes, Radio Grito, el medio de este, y la tecnología facilita muchas cosas, y como todo está al alcance de tus dedos, ahora también, llega al radio de tu carro.